Vamos a cerrar nuestra edición de hoy cambiando el tono de nuestra agenda. ¿Por qué? Porque también hay buenas noticias, porque también hay cosas positivas que decir. Y en este caso se trata de reconocer el esfuerzo de empresarios, de hombres y mujeres, algunos de ellos por supuesto ya con años de trayectoria en el ámbito empresarial, algunos muy jóvenes que están haciendo su aporte, no solamente para su propio crecimiento personal, sino de manera fundamental para que el Estado, para que la ciudad también crezca junto con ellos. Y a través de este esfuerzo incluso familias tienen un empleo asegurado. Y por supuesto que esto siempre será algo positivo de comentar. Y en este caso el grupo ADEC entregó por primera vez los galardones Soy Norte, a través de los cuales reconoce el esfuerzo de aquellos que en verdad lo han hecho, porque mire, lo que necesita nuestro Estado, lo que necesita nuestro país, es lo mejor de nuestro trabajo. Ya lo dicen muchas encuestas, a quienes les fue bien el año pasado, les fue bien, así lo dicen ellos, por su propio esfuerzo. No le deben nada a nadie, sino a su propio trabajo. Y en este caso justo es reconocer ese trabajo. Estos son los galardones Soy Norte. Soy Norte y Grupo Editorial ADEC reconocieron de manera especial a aquellos duranguenses que con visión, ideas, valores, liderazgo y trayectoria, han marcado la diferencia en el ámbito empresarial, comercial o del área ejecutiva pública o privada en Durango. La presea El Galardón Soy Norte es el reconocimiento que la revista de negocios y estilo de vida otorgó a aquellos que con su esfuerzo han logrado posicionarse en este ámbito y así patentizar su admiración por ese talento que marca la dirección de ejemplares historias de éxito. Los premios fueron entregados a diversas categorías como Promotor del emprendimiento Joven emprendedor del año Producto innovador Empresa con mayor responsabilidad y acción social Trayectoria empresarial Evento privado de mayor impacto Empresa duranguense más destacada a nivel nacional Inversión del año Empresario duranguense de mayor crecimiento Empresarias del año Y por supuesto, Empresario del año Al finalizar la premiación, se dio paso a la cena de gala en la que convivieron los galardonados con su familia y amigos Sin duda alguna, Soy Norte y Grupo Empresarial ADEC seguirán expandiendo el nombre de Durango en el norte del país Soy Norte Honor a quien honor merece